Good morning everybody, welcome back again. Today is Tuesday. Hoy estamos a Tuesday, a martes, y esta semana se recuerdan que también tenemos actividad el jueves, el día que les toque allí venir. Hoy vamos a empezar, hoy vamos a hablar de, ¿ya vieron su hojita? ¿De qué vamos a hablar? Family members, de la familia. Todos, todos los nenes tenemos familias, ¿verdad? Todos tenemos familia, tenemos a alguien que vive con nosotros siempre. Vamos acá, viendo, number one. Mother. ¿Dónde estará mother en su hojita? Busquemos dónde estará mother, mother, nuestra mami. Bueno, en este caso está de caricatura, ¿dónde estará mother? ¿Ya la vieron? Tóquenla con su dedito. Mother. Now, you repeat with me. Mother. 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 Repeat. Mother. 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 Busquemos dónde estará father. ¿Ya la encontraron? Father. Tóquenlo con su dedito. Father. 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 Let's go with number four. Sister. 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 Una hermana. Vamos acá, ¿dónde estará sister? ¿Ya la encontraron? Sister. ¿Ya la encontraron? Sister. ¿Dónde estará? Aquí está, miren. Vamos con el siguiente. We have brother, hermano. ¿Dónde estará brother? ¿Ya la encontraron? Brother. ¿Dónde estará? Tóquenlo con su dedito. A ver, tóquenlo todo. Brother. 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 También tenemos alguien, alguien extra. ¿Saben quién es? ¿Alguien sabe quién es? ¿No? Lo tiene, lo tiene mami. Baby. 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 ¿Dónde está baby? Baby. 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 Está cargada con mami. Excelente. Baby. So, let's repeat. Brother. Toquemos a brother. Toditos. Toquemos a brother. Brother. Vamos tocando a sister. ¿Dónde estará sister? Aquí está sister. Then we have father. ¿Dónde estará father? Aquí está father. And we have mother. ¿Dónde estará mother? Aquí está mother. Y tenemos a baby. Aquí lo tiene mami. Baby. A ver, levante la mano. ¿Quién tiene sister? ¿Quién tiene una hermanita en casa? Sister. ¿Algunos no tenemos? ¿Algunos sí? Sister. Sister. Muy bien. Algunos, la mayoría tienen sister. Muy bien. Sí, yo tengo. Sister. 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 Bueno, a ver, cuenten cuántas tienen y me enseñen con sus deditos. Si tienen one sister, si tienen two sisters, o si no tienen, pues no. Con sus deditos. Ok, Agustín. One. One sister. Fernandita tiene two sisters. And I have, yo tengo two sisters. Yo tengo two. One, two. ¿Y aquí cuántas sisters tienen? Yo tengo two también, miss. Two. Very good. Excelente. One. Aquí mis nenes tienen one. ¿Alguien más? Sí, yo tengo one. One sister. One sister. Very nice. Thank you. Bueno, vamos a ver ahorita. ¿Quién tiene? Levanten la mano. ¿Quién tiene brothers? ¿Quién tiene un hermanito? Brothers. Excelente. ¿Cuántos? How many brothers do you have? ¿Cuántos tienen? Yo tengo two brothers. One, one. 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 One brother. One brother. One brother. One brother. ¿Y aquí? One. One brother. One brother. Excellent. Excellent. Muy nice. Excellent. ¿Y si en su casa tienen a alguien que esté baby todavía? Levanten la mano si tiene hermanitos babies. Tengo. Tengo tres hermanos. Very nice. Ay, algunos tienen three brothers. a ver quién más y vamos a ver y levante la mano si tiene mother quien tiene mother mother que very nice excellent thank you very much y aquí tenemos a father también recuérdese que a los abuelitos a veces también les decimos padres verdad cuando cuando a veces nos quieren mucho también les decimos padre también porque nos cuidan a veces entonces y también son algunos que son muy cariñosos entonces father very nice vamos a tomar nuestros rayos bueno vamos a ver nuestros rayos y les voy a mostrar la hojita que tenemos allí déjenme con aquí está sister vamos a empezar decorando sister aquí está miren mis amores sister veamos de todos acá los leyes que tengo acá en la clase sister y en la cámara ya lo toca acá sister vamos a con la nena ella sister la ni la nena grande sí sister la vamos a pintar paint with rayos vamos a utilizar los crayons que tengamos allí si vamos todas cuando la tengan me dicen que bonito danielito bueno vamos a buscar en nuestra hojita dónde está blog muéstrenme dónde está brother y me lo enseñan quiero vamos a encontrar vamos decorando vamos decorando me rápido thank you dónde estará father dónde estará father ya lo encontraron father muéstrenme dónde está sí bueno ahorita nos toca decorar father vamos buscando father listo vamos buscando padre y muy bien este es padre miren bueno aquí no voy a lo voy a circular este es padre lo vamos a decorar y miren es que está acá ya lo encontramos también sí padre lo vamos a decorar también padre padre vamos a decorar también nosotros vamos a decorar también vamos con mother de una vez con baby decora baby ahí viene a baby Tengo tiempo para decorar a Baby Vamos ahí con Baby y Mother, los dos juntos Mother and Baby La mami Sí, ya terminó su hojita y ya tiene nombre Lo voy a ver acá y también los que están en el caso me van a mandar fotitas con su nombre la hojita tiene que tener su nombre o bien lo escribe allí cuando lo mande la hoja y su nombre entonces voy revisando voy a dejar de compartir para poder verlos bien